Prisionero Prisionero Las luces son sombras en mi cuerpo pero insisto La noche es boca de tormenta, riesgo y vino Busco encenderme, vidrio no es disfraz Después de todo, mi voz parte hacia el cielo porque el cielo puede más Guerrero, de pato natural quiero tu olvido No duele la fiebre por el cuerpo conocido Oro en mis sueños, vidrio no es disfraz Después de todo Mi voz parte hacia el cielo porque el cielo puede más Prisionero Prisionero De un amor Prisionero Como una luz que hace mal Prisionero 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 De un amor Prisionero En la tormenta total Prisionero Prisionero De un amor Prisionero Bajo una luna fatal Prisionero, prisionero de un amor Prisionero en la tormenta total Un guerrero de pacto natural Quiero tu olvido No duele la fiebre por el cuerpo conocido Oro en mis sueños Un vidrio no es disfraz Después de todo Y yo partí hacia el cielo porque el cielo puede más Prisionero, prisionero de un amor Prisionero, como una luz que hace mal Prisionero, prisionero de un amor Prisionero en la tormenta total Prisionero, prisionero de un amor Prisionero bajo una luna fatal Prisionero, prisionero de un amor Prisionero, prisionero de un amor Prisionero, prisionero de un amor Prisionero, como una luz que hace mal Prisionero, prisionero de un amor Prisionero, prisionero de un amor Prisionero, prisionero de un amor Prisionero bajo una luna fatal Prisionero, prisionero de un amor Prisionero en la tormenta total Prisionero, prisionero de un amor